El ganador de la cuarta edición del concurso en San Javier Sele, lanzado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, a través de su servicio de bibliotecas, es para la fotografía Club de Lectura, que se presentó bajo el seudónimo Friends y que corresponde a la vecina Sonia Saura López, a la que se ha premiado con un abono doble para el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. El jurado ha valorado especialmente uno de los criterios del concurso, que es demostrar el amor por la lectura y en esta foto se hace patente el mismo. Se trata de una escena de niños compartiendo la lectura de cuentos sacados de la Biblioteca de San Javier y la foto está localizada en el Parque Almanza. El concurso también pretende ser una herramienta para generar un depósito de fotografías que muestren momentos de lectura en lugares reconocibles del municipio. Está en marcha desde 2016 y las fotografías se pueden ver en el blog en sanjaviersele.blogspot.com que este mes de julio ha tenido más de mil visitas.